A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall, pa' eso de la cifo está pa'pol. Se usó la bumbi del bumbi, viste de Cristian y Dios, la activa a to'a su amiga con un gol. La bebechita petalí, y bebequí, tu mamá ya con la cita me se me tepí, tu mamá ya con la brujita, la frijita, 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 la frijita.